hola bienvenidas a mi canal de peinados y bienvenidos primeramente les deseo que tenga un hermoso día lleno de bendiciones hoy día vamos a practicar una trenza fácil encascada vamos a hacer un tutorial con la trenza nudos en cadena vamos a hacer este paso a paso despacio para que se aprenda bien preparación del cabello primeramente lo vamos a desenredar bien desenredado es el proceso al haber desenredado bien el cabello vamos a iniciar aquí en la orilla del ojo así en esta en esta dirección vamos a tomar una sección de cabello aproximadamente de dos dedos de ancho ya que tomamos la sección vamos a hacer un ojal vamos a pasar nuestros dedos por encima de la sección vamos a hacer un giro con el cabello hacia el lado izquierdo abrazando nuestros dos dedos ya que abrazó el cabello en esta manera como pueden observar abraza nuestros dos dedos y las puntas las giramos a medio de nuestros dos dedos que nos ayuda a sostener nos quedamos en esta posición con nuestros dos dedos que nos sirven de gancho vamos a tomar una sección de cabello la pasamos a ver nuestro gancho vamos a sacar el cabello por el centro ya que salió al centro vamos a hacerle un doble al cabello hacia la derecha después lo giramos hacia atrás nos vamos a pasar a la sección que gusta que la primera la ajustamos después vamos a pasar nuestros dedos por el centro del ojal hacia adentro nuestros dos ganchos como pueden observar abrimos nuestros dedos y luego tomamos la sección vamos también procurando que las secciones sean iguales ya que cruza a medio de nuestro otro dedo vamos a sacar la sección por el centro ya que sacamos un poquito el cabello le hacemos un giro hacia la derecha después giramos el cabello hacia atrás y nos pasamos a la segunda sección que es la que ajusta ya que hicimos ese proceso nos quedamos nuevamente con este espacio con el ojal pasamos nuestros dedos hacia adentro vamos a tomar una sección de cabello que sea igual la cruzamos a menos trotado vamos a sacar el cabello un poco hacemos un giro hacia la izquierda después un giro hacia atrás nos pasamos a la sección del centro que es la que ajusta y el haber ajustado vamos pasando nuestro dedo nuevamente tomamos otra sección la cruzamos a medio de nuestros dos dedos así en esta manera ya que cruzó el cabello lo sacamos por el centro volvemos a hacer un giro hacia la izquierda formando un nuevo ojal después un giro hacia atrás y de ahí nos pasamos al mechón del centro que es el que ajusta y estos pasos los vamos a ir haciendo en toda la hecha de esta trenza acompáñenme a aprender este hermoso tutorial ya que esta trenza la trenza en cadena es súper fácil de realizar acompáñenme a ver el resultado de este peinado y venimos llegando a su final con esta pequeña enseñanza pasamos nuestros dedos o los pasan así en esta manera hacia adentro toma la sección de cabello la cruzan a medio de sus dos dedos sacan por el centro hacen un giro hacia la derecha primero después un giro hacia atrás o hacia la izquierda ajustan siempre la tercera sección pasan sus dedos nuevamente por ese espacio toma una sección de cabello así en esta manera la pasan a medio de sus dos dedos sacan el cabello hacen un giro hacia atrás o hacia la derecha después hacia la izquierda ya que giro al cabello hacia la izquierda ajustan el mechón citó del centro pasamos nuestro dedo nuevamente tomamos otra sección la sacamos por el centro hacemos un doble hacia la derecha y después hacia atrás y nos pasamos a la segunda sección que es esta la que ajusta esta sección segunda la vamos a pasar por debajo de esta y le vamos a hacer un cierre así en esta manera cruzando la media de nuestros dedos y sacamos la sección después ajustamos muy bien ya que ajustamos muy bien vamos aquí a sujetar con un ganchito a la vez llegado a su final vamos a tomar en esta posición y luego vamos a atravesar un gancho de sandino por la parte de abajo del cabello y ya que hicimos ese proceso vamos a peinar bien peinado el restante del cabello también peinaremos bien peinadas las partes de arriba esta trenza tiene muchas opciones pueden dejarse este tutorial así que queda una trenza rezada rezada cerrada perdón queda una trenza cerrada y luego le aplicaremos en todo el contorno suficiente spray para ser más entendible vamos masajeando el cabello y a la vez lo vamos estirando un poco para darle esa hermosa forma a nuestro peinado en cada paso vamos haciendo el mismo proceso y también lo vamos procurando dejar en el mismo tamaño para que no nos vayan a quedar muy grandes ni muy pequeños entonces procuremos de sacar el mismo tamaño en todos los eslabones de la cascada vamos abriendo aquí con las yemas de los dedos eso hacemos en todo el contorno de la trenza para que la trenza quede más bonita y se vea más espectacular aquí ya terminamos de abrir todos los eslabones así de esta manera y si quieren que la trenza les tarde mucho más apliquen de ese fijador el spray de fijador que deje que deja fijo el cabello y tarda más los peinados echaremos así el cabello algún cabellito que nos haya quedado resaltado le damos hacia arriba y después hacia abajo y metemos el peine por debajo de la misma trenza vamos este girando el cabello hacia arriba y Gracias. Gracias. Gracias.